¡Hola mis hermosos! Y bueno, hoy vengo con esto que se preguntarán ¿qué es? Bueno, esto en algún video, si ustedes han estado viendo mis videos, en algún video de hace tiempo encontré estas dos repisas, son dos separadas. Estas de hecho las encontré en lugares diferentes, en tiempos diferentes, pero encontré dos. Entonces, esto hay que ir a hacer un parito, si me han pedido que haga un supermercado. Y sí podía haber ido a comprar un supermercado, pero decidí, como siempre me gusta hacerlo, reciclar. Entonces voy a reciclar estas dos, les voy a mostrar cuáles eran. Si recordarán, eran estas, eran del set de zoológico, el zoológico veterinario Barbie, zoológico veterinario. Y eran unos así. Si se acuerdan, eran unos así. Entonces le dije a mi esposo que me hiciera un tipo área como para cobrar en una tienda, en un supermercado. Entonces lo que hizo fue que quitó esto y quitó esto. Traen esta cosa, esto así. Bueno, eso fue lo que quitó. De este lado, como podrán ver, ya le quitó completamente. Estos lados estaban sellados, así como acá. Como verán, le hizo unos agujeros. Tiene herramienta, lo bueno que tiene herramienta para todo. Y de este lado lo hizo así. Aquí puso esta tela que da vuelta. Este lado traía una cosa así como esto, porque les digo que era como de una Barbie veterinaria, pero de zoológica. Y bueno, eso también, se lo voy a quitar este. Así. Y vean, estos ya quedan sin nada. Bueno, de los dos lados. Este es el mecanismo. Quería mostrarles para que vieran este cómo fue que hizo todo el mecanismo. Vean, esto, todo esto es una... Como un listón, vaya. Sí, un listón. Todo esto lo hizo con un listón. Eso todo alrededor. Estas cosas les hizo unos agujeros para atarlo. Lo pueden ver de acá atrás. Está completamente atado. Espero que puedan ver. Acá lo levantó y le puso eso. Todo esto es con wire. Aquí le hizo un agujero para juntar los dos. De hecho, todavía no es en la parte de abajo. Me dijo que le iba a poner otro para que no se mueva de acá. Pero igual lo puedo pegar. O sea, es lo de menos. Pero sí le puso uno acá, porque esta parte era muy importante que no se moviera, para que no se fuera a caer lo que era el mecanismo que le hizo. Entonces, ya dándole así, esto ya da vuelta. Como pueden ver. Pero sí, esto era otra cosa completamente diferente y él la hizo. Y bueno, esto, por ejemplo, la Barbie va a estar acá parada, con su caja registradora de este lado. Y de este lado van a caer las cosas. Vean. Estoy al revés, así que bueno. Pero vean, así va a funcionar. Y ahí va la comida, como en los supermercados. Vean. Mucho mecanismo que le hizo, todo eso se me hizo súper padre. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar, como les digo, restaurándolo. O no, no, sino que pintándolo y decorándolo y todo eso. Porque ya, por lo que es la parte mecánica, como les digo, él ya me la hizo. Así que ahora voy a estar haciendo lo demás. Y bueno, esto lo cubrí nada más para no pintar la parte de arriba. Y ahora voy a estar pintando todo esto, la parte de abajo, en blanco. Y ahora voy a estar pintando todo esto. Y bueno, así me quedó. Bueno, pude haberle dado otra capa. Como podrán ver, quedó un poquitito rosada aún. Pero me gusta. Me gusta como quedó así. Prefiero dejarla así. Si le pusiera más blanco, obviamente quedara más blanca. Pero la verdad es que no me molesta. Entonces me gustó este color. Y bueno, ahora simplemente voy a quitar lo de arriba. La cinta que puse esta fue nada más para no pasarme las orillas y para no manchar lo negro. O hice lo mejor que pude, por lo menos. Listo. Y ahora, como podrán ver, sí me pasé en este pedacito. Sí se me alcanzó a manchar. Entonces eso simplemente lo voy a estar pintando con marcador y ya no se va a ver. De esa manera. Y listo. Ahora esto voy a estarle cubriendo la parte de atrás. Eso lo voy a estar haciendo utilizando mi pegamento caliente y cartón y foamy. Hubiera preferido cartulina, pero como en este momento no tengo cartulina, voy a estar utilizando esto. Así que voy a estar midiendo y voy a cortar para pegar una parte en la parte de atrás. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya tenemos lo que es la parte que cubre atrás. Ahora voy a estar midiendo aquí. Esta parte la voy a sacar porque, como recuerdan, esto es lo que va a dar vuelta. Entonces aquí necesito sacar un cuadro para que pueda dar vuelta esto. Así que voy a hacer eso. Y esto va a ser aquí y aquí. Y hasta llegar acá. Eso sí. Un cuadrito. Voy a sacar eso. Listo. Así. Y así ya tengo esto así. Esta parte, las dos partes mecánicas las tengo ya de la manera que no vaya a tapar esto. Ahora simplemente voy a estar agarrando un cartón y voy a poner esto. Nada más para hacerlo más duro para que no se vaya... Porque si pongo esto solo, se va a doblar. Entonces voy a poner cartón, lo voy a pegar y lo voy a cortar todo alrededor. Y listo. Y bueno, ya lo tengo así. Entonces, bueno, esto va a ir pegado en esta parte. Pero antes de pegarlo voy a pintar todo lo que son las orillitas y la parte de adentro la voy a pintar también para que todo quede en blanco. Entonces voy a usar mi pintura blanca para pintar esto y que quede completamente blanco. Y como podrán ver, a fin de cuentas decidí poner el foamy hacia adentro. Porque pensé, lo que se va a ver va a ser esto. Lo de atrás realmente no. Esta parte la voy a utilizar para poner cosas. A lo mejor algunas dulces o cosas así como que para... Normalmente ya ven que cuando uno está apagando normalmente hay cosas en la salida. Entonces esta parte la voy a usar así. Entonces mejor decidí que lo que es la parte del foamy la puse hacia adentro para que quedara más limpio. Y listo, así va a quedar. Cobrando y está la otra persona acá comprando. Y pues podemos tener nuestra tiendita. Creo yo que se ve muy linda. Completamente diferente a como habíamos empezado con la parte que habíamos empezado. Vengan a ver si les gustó la idea. Espero que les haya gustado. La parte mecánica disculpen que no les mostré cómo hacerlo. Solo porque eso como les digo me lo hizo mi esposo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y después ya que tenga el supermercado armado estaré subiendo video. Díganme si quieren que lo arme en cámara. O a lo mejor quieren que lo arme y se los muestre. Déjenos saber. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.